Ahorita en lo que estamos es que sí necesitamos que ya la sociedad y los comerciantes y los empresarios y todo, que esto ya se abra, que esto ya se dé una celeridad al tema económico también, porque el tema de salud afectó los temas económicos, sí se ocupa esta apertura nuevamente, obviamente con sus cuidados, tendremos que tener los cuidados en los hospitales, tendremos que tener los cuidados en distintos lugares en donde todavía se tenga que seguir llevando a cabo esto. Pero ya contamos con vacunas, ya contamos con sistemas de medición para ver qué tan peligroso es el índice de contagios, ya contamos con cosas que no se contaban en aquel 2019, en aquel 2020.